Hola, me llamo Josie Fatim, yo soy directora de un filme de verano. Un filme de verano irá estrellar por la primera vez en España, en la Alternativa Barcelona. Estamos muy contentos con esta invitación de poder presentar esta película por la primera vez para audiencia en España. La película de verano es un filme sobre las vacaciones de cuatro jóvenes adolescentes que viven en la periferia de Urgen-Brasil. El filme es un filme que trae un retrato muy plural sobre esta juventud contemporánea, pero no es un filme solamente que busca apenas el registro. El filme también procura una mirada muy original sobre esta juventud, se conectando con sus desejos y su libertad de existir y reinventar frente a una condición muy precaria de vida. Es un placer muy grande presentar esta película para ustedes y espero que podamos hablar después del filme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.